Hola que tal, bueno les quería compartir esta pequeña fuente de voltaje que hice, fuente de voltaje regulable creo que voy a quitar el flash bueno como pueden ver esta compuesta por este protoboard, este pequeño protoboard con dos clemas, una donde entra mi fuente de alimentación que en mi caso es de 15 volts y la otra pues sale el voltaje, en este caso esta a estos caimanes que van a este plug para conectar en el arduino bueno yo lo que hice fue comprar este módulo regulador de voltaje le solde unos pines y bueno simplemente la entrada la mande el negativo y el positivo digo bueno negativo y el positivo y bueno también aquí las salidas y entre las salidas coloque un pequeño multímetro digital que es este, pero creo que por el flash no se ve bien pero con este pequeño trimmer uno puede modificar el voltaje como se puede ver ya están 7 volts y bueno 5 volts y hasta ahí creo que ya no da el voltaje para mostrar el voltímetro pero normalmente debe de reducir hasta 3 volts igual puedo aumentarlo que es un poco difícil de manipular este trimmer pero puedo alimentarlo hasta parece que son 15 volts y está a 1.5 amperes 14,7 volts y bueno es un excelente voltaje para trabajar y ahorita lo voy a dejar en 8 porque estos son los primeros y les voy a enseñar como pueden conectar al arduino sin problemas bueno está como pueden ver el led del arduino prendió y bueno ah para este lo mismo que hice pues fue recortar un pequeño broche para pilas que viene con este plug entonces pues yo lo corté los cables y bueno los pusimos caimanes y hice una fuente muy que bueno puede tanto tratarse como para un arduino como para usarlo en un proto y bueno eso es todo espero les haya gustado y gracias por ver